Este martes se anunció en Managua un nuevo servicio aéreo para viajar entre Costa Rica y Nicaragua que apunta a abaratar de forma considerable los costos de transporte, con una tarifa de 85 dólares Managua-San José y 65 dólares San José-Managua. Se trata de la empresa Volaris Costa Rica, que es una filial de Volaris México. Nos acompaña Miguel Aguiñiga, director de desarrollo de mercado de Volaris. Buenas noches Miguel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches Carlos, gracias por tenernos aquí y muy contentos de estar con todo tu público y venir a dar unas excelentes noticias como ya adelantaste algo. Empecemos por conocer que es Volaris, porque al menos en Centroamérica es una línea aérea que es relativamente nueva. Para Nicaragua ha sido una noticia la aparición de Volaris. Así es. Bueno, sí nos consideramos nuevos en el mercado de Costa Rica. Somos una aerolínea que estamos entrando fuerte al mercado de Centroamérica. Pero bueno, ya tenemos 11 años de viajar. En un 13 de marzo del 2006 iniciamos operaciones en México, con una ruta entre Toluca y la ciudad de Tijuana. Toluca, una ciudad que está a la par de Ciudad de México, un aeropuerto alterno le podemos llamar. Y Tijuana, la frontera con Estados Unidos, la ciudad más alejada de Tijuana, donde llegamos desde ese año con un sueño, que era poner el sueño de volar en tus manos, en las manos de nuestros clientes y revolucionar y evolucionar la forma de viajar en aquel tiempo en México y bueno, ahora ya en Centroamérica a 11 años podemos decir que seguimos soñando y seguimos abriendo y realizando sueños. Las operaciones de Volaris, has descrito México, Centroamérica, ¿tienen otras rutas? Sí, de hecho ya tenemos mercados en Estados Unidos, operando desde el 2009, iniciamos nuestras operaciones en Estados Unidos, donde actualmente ya llegamos a 25 aeropuertos de Estados Unidos, llega al menos un avión de Volaris donde hay operaciones. Este dato es muy importante porque somos la segunda línea aérea internacional con más destinos dentro de Estados Unidos. Una presencia muy importante con un mercado para nosotros bastante importante que es el mercado hispano, conectando con las principales ciudades de México. Guadalajara es el principal hub que tenemos conectando todos los 25 destinos a México, también Ciudad de México y algunas otras rutas que hemos desarrollado dentro del mercado mexicano que son muy de nicho, muy específicas. Entonces ya presencia en lo que es Estados Unidos, México y bueno, ahora Centroamérica desde diciembre del año pasado. ¿En Costa Rica tienen cuánto tiempo de operar? Mira, operando en Costa Rica, en Centroamérica llevamos año y medio aproximadamente porque iniciamos con las rutas de Cancún a San José, Costa Rica y de Cancún a Guatemala y también iniciamos una ruta de Guadalajara a San José y Guadalajara a Guatemala. Eso fue como la introducción de Volaris al mercado centroamericano. ¿Y qué ocurrió? A partir de diciembre del 2016 ya iniciamos operaciones con base de Centroamérica, siendo una aerolínea centroamericana ya certificada como tal. O sea, tienen más de un año de volar en todo Centroamérica excepto Nicaragua. Pues volando excepto Nicaragua y El Salvador. De hecho, en diciembre iniciamos operaciones dentro de Centroamérica con la ruta de San José, Costa Rica a Guatemala, que fue la primera ruta dentro de Centroamérica que iniciamos y hace ya un mes iniciamos operaciones entre San José, Costa Rica y El Salvador. Y bueno, el anuncio que nos tiene aquí esta noche que es San José, Costa Rica, Managua, Nicaragua. Inauguran el 5 de abril y empiezan a volar regularmente el 7 de abril. Es correcto. ¿Cómo se logra operar en esta ruta ansiada por los nicaragüenses? Porque es una ruta histórica que existió desde hace muchísimos años, pero en algún momento de la historia se encareció hasta llegar a tener tarifas de 400, 500 dólares o más para muchas personas impagables. De manera que mucha gente ha recurrido al transporte de autobuses para viajar a Costa Rica. Ahora usted dice, usted va a poder viajar a Costa Rica a una tarifa de 85 dólares saliendo de Managua y 65 saliendo de Costa Rica. ¿Cómo es posible? Bueno, y haciendo una aclaración también ahí, eso es incluyendo impuestos. Por eso la diferencia entre un tramo a otro, gente va a preguntar por qué sale más caro la ley del regreso, son por los impuestos porque incluye impuestos. Mira, dijiste algo muy interesante, Carlos. El modelo de Volaris somos una aerolínea de ultra bajo costo. ¿Y eso qué significa? Que todo el equipo de Volaris, en todas sus áreas, estamos enfocados en tener los menores costos para la aerolínea que se traducen en una muy buena tarifa para nuestros clientes. Entonces, todo gira en torno a eso. Y desarrollamos una estrategia que se llama Tú decides. Dejamos que el cliente decida qué es lo que quiere llevar. Nosotros te llevamos del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque lo más importante para ti es llegar a tu destino y hacer mejores cosas en el destino. Entonces, el transporte de punto A a punto B se hace con un avión nuevo, seguro, porque la seguridad no es negociable en Volaris, es un avión muy seguro, son aviones nuevos, lo cual nos permite... ¿Qué tipo de aviones son? Manejamos los Airbus. Airbus 319, 320 y 321. Con la capacidad del 319 de 148 asientos, el 320 con 182 asientos y el 321 con 220 asientos. ¿Esa tarifa incluye o no incluye servicio de equipaje? Eso es lo más interesante y bonito de Volaris. Volaris, como te digo, tú decides. ¿Quieres llevar equipaje? Bueno, puedes comprar equipaje o te puedes seguir costando tan económico el boleto de John Comoday. Entonces, ¿qué te incluye? Dos bultos pequeños, dos backpacks, dos mochilas que puedes llevar. Y si tú quieres llevar equipaje, lo puedes comprar a precios muy económicos, que van desde 10 dólares por una maleta de 25 kilos. Lo puedes hacer en el mismo volaris.com. Pero hay gente que dice, bueno, yo no quiero llevar... Yo no traigo maleta al regreso porque cuando voy a Costa Rica llevo todas las cosas para allá, mis amigos y familiares. Ya de regreso no traigo nada. Ah, pues nomás puedes comprar en la ida y al regreso no compras maleta. O al revés. Voy a traer muchas cosas de Costa Rica, puedo comprar el equipaje. Tú decides dónde comprar el equipaje. Lo mismo con la comida. A bordo puedes comprar una selección variable de productos, de refrescos, de licor, a precios muy accesibles, pero tú decides si quieres comprar. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué le cargaría a mis clientes que no quieren pagar por todo eso algo que no es necesario y por qué ponerlo en una tarifa de avión? Eso es parte de la estrategia para mantener nuestros costos y tarifas muy bajas. Horario de vuelo y conexión. ¿Van a vincular el aeropuerto Sandino con el aeropuerto Juan Santa María de San José? Es correcto. Conectamos a San José con un vuelo directo, diario, como ya lo comentábamos. Estaría operando a partir del 7 de abril, donde estamos saliendo en un horario de las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, llegando a San José, Costa Rica a las 4.50 de la tarde y de Costa Rica estaría saliendo ese vuelo a las 2 de la tarde, llegando aquí alrededor de las 2.40 de la tarde. A ver, sale a las 2.40 llegando 4.40, 3.50 de la tarde. 3.50 llega a Nicaragua a las 4.50 de la tarde. Esas tarifas que ha usted mencionado, ¿es una promoción o son tarifas permanentes? Los televidentes que están viendo esto estarán diciendo, ¿y esto cuánto va a durar? Porque hay otras líneas aéreas que han incursionado a este mercado, algunas ya no están volando y otras pues tienen tarifas de introducción y luego se establecen en otros niveles. Claro. Nosotros como Aerolínea, las tarifas que estamos viendo el día de hoy son nuestra tarifa piso, que es lo que la llevamos nosotros en la industria de la aviación. Es la tarifa con la que empezamos a vender. Y de ahí obviamente a mayor demanda los precios se pueden ir incrementando. ¿Qué le recomendamos a nuestros clientes? Primero, que compren con la anticipación. Entre más anticipado compres, más económico te puede salir tu boleto de avión. Dicho esto, estas tarifas las vas a ver constantemente. A mayor demanda, obviamente se irá incrementando el precio porque si hacemos una parte de ir moviendo las tarifas de acuerdo a la demanda. Entonces, mayor anticipación de compra, verás las tarifas que estamos promocionando ahorita. Pero es una tarifa que va a estar constantemente en el sistema porque es la tarifa con la que iniciamos a vender nuestros vuelos. Entonces, siempre en todos nuestros vuelos va a haber asientos que se venden a esa tarifa. El objetivo de establecer este puente está asociado con negocios, con turismo, con movimiento en general. Es decir, ¿qué lleva a volar? Es decir, aquí hay una oportunidad para hacer esta inversión. Mira, hemos visto con muy buen agrado cómo la economía en Centroamérica en general ha ido en ascenso, cómo las tarifas aéreas, como tú mencionabas al principio, han sido muy altas. Entonces, hay una oportunidad de gente que quiere viajar. Volaris, tradicionalmente, los 11 años que llevamos volando, nuestro principal mercado es el de visitantes a familiares y amigos que interconectan entre destinos o que viven con una migración que hay entre los dos destinos que operamos. Basado, dábamos el ejemplo de Estados Unidos con México y aquí hay un gran intercambio entre lo que es Nicaragua con Costa Rica. Es conocido. Es nuestro vínculo natural, nuestro puente histórico. Hay más de 300 mil nicaragüenses residentes en Costa Rica. Las aduanas se inundan de personas, sobre todo en las épocas pico del año. Correcto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en Volaris? Unir familias, generar más vínculo y que puedan venir a visitar mucho más frecuentemente a sus familiares y amigos. Y bueno, ese es nuestro principal mercado y la ruta de Nicaragua-San José es el perfecto ejemplo de lo que Volaris desarrolla dentro de los mercados. Pero en segundo término vienen las pymes. Las pymes se vuelven un mercado bastante atractivo para nosotros. Somos socios comerciales muy grandes. ¿Por qué? Porque estas tarifas incentivan a que puedas ir a cerrar un negocio en persona al otro destino. A que puedas comenzar a exportar o importar más productos porque ya acercamos más a la pyme. Ese despacho de consultores, de abogados, de contabilidad, el pequeño empresario que está iniciando y que quiere sacar su producto, pues se interesa mucho por su bolsillo. No puede pagar tarifas de arriba de 500 dólares cuando apenas está iniciando un producto o su producción es muy pequeña. Con nosotros ese mercado viaja muchísimo y eso es lo que buscamos. Un intercambio comercial muy grande entre los destinos y conectar Centroamérica de una manera con tarifas muy baratas y que podamos potencializar turismo, visitantes, familias, amigos. Ahora, por el momento esta es una ruta de doble vía Nicaragua-Costa Rica, pero de Nicaragua hacia los otros países no hay otra conexión que por la vía de Costa Rica. Por lo pronto, de inicio solamente va a ser vía San José-Costa Rica poder conectar a los otros países que estamos operando. Como mencionaba, podría conectar Guadalajara, podría conectar Cancún, podría conectar Salvador o Guatemala. Este es de inicio. ¿Y Estados Unidos desde Costa Rica? Desde Estados Unidos de Costa Rica podría hacerlo vía Guadalajara. Sería San José-Costa Rica, Guadalajara. Estados Unidos también están abiertas ya las conexiones. ¿Y al sur no hay conexión con Panamá? Todavía no operamos hacia Panamá y no tenemos presencia ahorita en otros países de Sudamérica. Gracias, Miguel. 5 de abril es la inauguración y el 7 están volando. El 7 de abril los invitamos a que ya puedan ingresar a volaris.com o consultar a su principal agente de viajes, con que ya también son socios comerciales, para que ya pidan sus boletos y las tarifas. Gracias. Vamos a estar pendientes de la permanencia de este nuevo planteamiento que está haciendo Volaris y veremos también qué impacto tiene en las tarifas de las otras líneas aéreas. No sé cuál ha sido la experiencia de la introducción de esta línea aérea en otros mercados. ¿Bajarán las tarifas de las otras compañías? Mira, actualmente ya hubo una reacción en el mercado. El efecto Volaris, como lo llamamos, ya empezó a ver y ya la competencia inició mágicamente y también sin explicación a dar tarifas que nunca antes eran vistas, ya inició. Y a nosotros nos da mucho gusto eso, porque fomenta, como mencionábamos, mayor turismo e incentiva el mercado, que al final de cuentas Volaris lo que busca, incentivar mercados para que más gente viaje y más gente vuele. Y al final, nosotros seguir teniendo nuestras tarifas bajas va a incentivar a que la gente se acostumbre a que no hay que pagar mucho para volar. Ojalá que dure. Eso es lo que el consumidor quisiera. ¡Gracias!